¡Hola! ¿Qué pasa, Blu? ¡Está bien, pichiquita! ¡Está mal! ¡Ah, sí llegó! ¡Está medio dormido! ¡Porque tengo una mamá a pegar en un chico! ¡Ah! ¡Javi, ya que tú no grabo! ¡Como que hay maldición por grabar! ¡Corre, Cintia! ¡Corre, corre, corre! ¡Gira! ¡Bien, hija! ¿Cómo les fue? ¿Te quedas con eso? Sí. 32, 32, como por un punto. 32, 31. ¡Mano segura, Céric! ¡Mano segura, Céric! ¡Dale, pues! ¡Suerte! ¡Gracias! ¡Corre, Sá! ¡Bien, Já! ¡Gracias! ¡Corre, corre, corre! ¡Gira! ¡Bien, Chupo! ¡Bien, Chupo! ¡Bien, Chupo! ¡Bien, Chupo! ¡Bien, Chupo! ¿Quién tiene mi tabla? Está aquí abajo. 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 Ya me iba a decir a mí. Ya sabemos en quién vamos a romper hoy. Está aquí abajo. 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 ¡Eso es todo! 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 Gracias por ver el video. 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 Carlos, Carlos. ¡Eli, carajo, despierta! ¿Ya se entró? ¡Carlos, adelante rápido! ¡Corre! ¡Tú, carajo! ¡Tu cara, Carla! No, no, no. 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 No, Claudia, ese cruce no llega porque está cubriendo abajo. Alcen la cara, ya se los expliqué. Vamos, Rodrigo, una más. Mami, es pinche rodillazo, güey, qué pedo. No, 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 no. Ya no se le mano, Rodrigo. Bajito, Rodrigo. Güey. Un paso adelante, ya. Ya, Rodrigo, ya, ya. Plántate, 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 plántate bien. La última, va a cuarta, va a cuarta Segura A la línea A la línea Oiga, me andas del baño, ¿alguien quiere ir? Maldita, me andas del baño Ah, bueno A la cinta, Rodrigo Rodrigo, Rodrigo, toma roja ¡Este lado, déjalo! ¡Espérense, espérense! ¡Espérense, espérense! ¡Espérense, espérense! ¡Gracias! ¡Mario! 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 ¡Ahí va de aquel lado! ¡Vámonos! ¡Pégalo! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡B hepú! ¡Iisto! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Todos a saludar! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Voyen! 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 Vienen todos acá, venlo aquí. ¡Vamos a romper en ti! ¡Vamos acá! ¡Todos acá rápido! ¡Eh! ¡Chiqui ¡Tú lo haces ahora mismo, mamá! ¡Chiqui ¡Tú lo haces ahora mismo, mamá! ¡Anavio! ¡Anavamos! ¡Anavamos! ¡Amigas! ¡Familia! ¡Patail nos detienen!